me da un coraje tremendo en ganas de decirle regresar ahí está tu café todo frío tráigatelo no, ya voy para atrás ya si pues en la noche hizo bastante frío y yo creo que no sé tengo ganas de venirme a Marte otra vez pero está lejos pues a ver si en caso de que me viniera a Marte trabajo hasta Marte, miércoles y jueves mañana también hay pulgo por acá pero no voy a venir mañana una cosa que da ganas voy a venirme a Marte no- no vean las hermosas ya esto se hermosaste ay hermano no te acuerdas te mandamos una moto una moto va Gracias por ver el video.